Hola, buenas tardes. Bienvenido nuevamente a mi canal cocinando con mamá Julia. En esta ocasión vamos a hacer un riquísimo pan de guamuchi. Estos son, miren, son los guamuchi que vamos a ocupar y estos están más maduros, están más rojitos. Y estos son los que vamos a licuar. Estas son las semillas que ya van adentro. Miren, yo lo busqué en YouTube y no lo pude encontrar. Ustedes si quieren, ahorita que lo estén viendo, pónganle pausa y búsquenlo y van a ver que no lo van a encontrar. Pero ahora ya va a estar en el canal y ustedes lo van a hacer cuantas veces quieran. A ver, vean que rico sale. Es una fruta mexicana y de Centroamérica, ¿verdad mamá Julia? Es una fruta mexicana de todo Centroamérica. Mi tía abuela, yo la aprendí con una tía abuela, que su mamá de ella la hacía también. Ahí la aprendí, ahí lo comíamos. Cada año, porque nomás cada año de esta fruta. Bueno, pues ahora les voy a presentar los ingredientes que vamos a necesitar hoy. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a licuar una taza de guamuchiles. Ya están desgranados. Le tienen que quitar la semilla, miren, eh. Estas son las semillas. No se nos ocurra dejar las semillas. Están unos más oscuritos porque estaban ya soleando. Unos más maduros y otros más blancos que todavía no maduraban mucho, pero están muy ricos, muy dulces. Y vamos a licuarlos aquí. Ahí están, ahí están. Y le vamos a poner, ahí, la leche condensada. Y también le vamos a poner, pues, la leche, una leche de... de la que ustedes quieran. Es leche de vaca. Son tres cuartos de taza. La vamos a licuar y le vamos a poner una cucharada de vainilla. Y le vamos a licuar. Mamá, Julio, le faltan estos, ¿no? Esos que están acá. No. Ah, y estos no les había dicho. Estos son para ponérselos a la pasta cuando ya terminemos de hacerlo para que se encuentren tropiezos de... de esa frutita. Esos están como más rojos, ¿no? Sí, los aparté, los rojos. Estos ya están rojitos. Ya de ahí se van haciendo... se van secando. Y quedan como las pasitas. Le quedó poquitas. No queremos dejarle nada. Ahora la vamos a... a licuar. Y lo vamos a reservar. Ya no lo licué mucho, ¿eh? Lo licué... como matajadito. Para que se sientan. Ahora la vamos a... a reservar. A reservar ahí. Emma, ya la vamos a desconectar. Vamos a desconectar. La vamos a reservar. Ahora vamos a seguir... con los huevos. Enteros. Cinco. Estos son de... pues de gallina de rancho. De corral, decimos. Me estaba platicando usted de una vez que... que hizo usted pan a este... o pa' Titi, ¿no? Sí, yo le platiqué a mi esposo que cuando usted era una niña, mi... mi abuelita nos llevaba con su hermana al rancho, con mi tía abuela. Y nos hacía este pan y nos hacía varias cosas de guamuchil. Nos ponemos a cortar. Tenía muchos árboles de guamuchil en su corral. Y nos ponía a cortar y le platiqué. Ah, pues mi esposo se le ocurrió que lo hiciera también. Pues me cortó guamuchil y le hice un panecito. Y esto se come nada más cada año, porque cada año es cuando hay. Al siguiente año quiso que le volviera a hacer. Pero lo puso a secar con la semilla, pues no se lo pude hacer. Bueno, ahorita no lo van a escuchar, ¿eh? Voy a aprenderle. ¿Para qué? Pues miren, después de unos minutos ya esponjó y cambiaron de color. Miren cómo cambiaron de color, ¿verdad? Ahora le vamos a agregar... Son nada más los cinco huevos ahí, ¿verdad? Son los cinco huevos completos. Ahora le vamos a agregar el aceite. Con la batedora prendida y así en hilo, ¿eh? Ahorita le voy a apagar, digo, no lo van a escuchar por el ruido. Ahí les va. Bueno, pues ya se integró bien el aceite. Y ya le apagamos. Esta receta, este riquísimo pan es, pero súper rápido y económico, ¿eh? Miren, ya casi terminamos de hacerlo. Es una fruta, ¿verdad? Sí. El bomucho, ¿verdad? Es una fruta. Miren, este es el royal. Vamos a integrarlo seco. Esto es una pizca de sal. Y lo vamos a... Es harina, ¿verdad? La harina, el royal y la sal. Lo vamos a mezclar para luego este postable sirviendo y lo vamos a estar alternando con lo licuado. ¿Se acuerdan? Que licuamos los guamuchiles. Aquí están. No lo licuamos mucho, ¿se acuerdan? Una parte. Y lo vamos a mezclar. Así, en forma envolvente. Le vamos a poner otra parte de harina. Como en tres partes, ¿eh? No se ocupa que le pongan en muchas partes porque también, pues, se les va a hacer más durito. No te lo comas, estás viendo. Están caros. Los guamuchiles trabajosos y caros, ¿eh? Y este comentario estaba llenito de lo que les lleva. Y eso. ¡Ah! Yo peleando, ya los tiré. Dele, porque no quiere compartir. ¿Cómo la ve? A ver, yo los voy a cuidar acá. No te lo voy a comer porque... Es lo que le vamos a poner ahí para que se encuentren unos tropiezos de... Para que tenga así como textura, ¿no? Con el pan, ¿no? Para que sientan los trocitos. Parecen como fresas. Yo no los quería partir, ¿eh? Porque estaban chiquitos. Pero mi hijo los partió. Y le dije que nomás por mitad los partió mucho. A ver si... Si no se desaparecen. Ahora vamos a poner una parte de... Del licuado. Yo la verdad no lo he probado. No, no lo he probado él. Ni siquiera sabes que se podía hacer hasta hoy. Sí, se me ocurrió. Tengo mucho que no lo hago. Me acordé porque mi esposo... Pues le gustó. Yo le platiqué que cuando estábamos chiquitas. Mi abuelita nos llevaba a su rancho de mi abuelita. Que era hermana de mi abuelita. Más imagínense. Que mi abuelita, la mamá de mi abuelita. Hacía esto. Varias cosas que yo les voy a hacer. Si les gusta, les voy a hacer. Todas las cosas que yo... Comí en el rancho con mi tía. De guamuchiles. Que ellos les hacía... Pues mi abuelita. Mi bisabuela yo creo. Porque era mamá de mi... De mi abuela. Y de mi tía. Y nos gustaba ir. Cada año éramos las visitas que tenía ella. Visita guamuchilera era. Era una visita guamuchilera. Pero hacían muchas cosas con los guamuchiles, ¿no? No nada más pan, ¿no? Muchas cosas. Que yo aquí se las voy a hacer. Todas las que... Que mi tía nos hacía, ¿eh? Guisos también de guamuchil, ¿verdad? Guisos, sí. De esta fruta. Les voy a hacer a verano. Y les van a gustar, ¿eh? A toles también, ¿no? A toles, tamales. Todo eso... Todo eso hacía mi tía. Les daba mucho gusto cuando íbamos. Cada año íbamos a visitarla, pero... Por la visita de los guamuchiles. Y aparte que traíamos, ¿eh? Nos traíamos... Nos dejamos los pobres árboles temblando. Aparte nos... Nos columpiábamos. Miren. Qué rápido, ¿verdad? Mamá, Juli. Y antes estaban más baratos, ¿verdad? Ahorita están bien caros. Estaban más baratos. Y ahora están caros. Como que la gente ya empezó a valorarla. A valorarlo. Yo compré. ¿Saben cuánto compré? Una bolsa de camiseta. Yo creo que no estaba ni llena, ¿verdad, hijo? 100 pesos. Y encargó otra, ¿verdad? Y encargué otra para hacerles otra cosa de guamuchiles, ¿eh? Miren. Aquí están. Ahí se le ven los pedacitos. Ahí se ven que no los licué mucho. Y aparte... Aparte de eso, les voy a poner estos también. Estos otros. Que están aparte de los rojos. Que están bien maduros los rojos. Órale. Paredes en fresitas. Este me los cortó mucho. Ojalá y no se pierdan, ¿eh? Yo sí los quería. Enteros. Y él dijo, yo la voy a picar. Ándale, pues. A ver. ¿Cómo sale? Pues ya está, miren. Ahora la vamos a vaciar. Al molde. ¿Ya está listo el pan? Listo. No más falta que unos 30, 35 minutos de horno. En cual meteremos en este. Engrasear los moldes. A ver, ¿y cuál? Miren, este molde está engrasado. Y está enharinado. Y aquí abajo también lo engrasé y le puse este papel encerado, este círculo. Porque mis moldes ya están viejos. No voy a hacer que se pegue, ¿verdad? Y aquí está. Última mezclada. No sé que le quede algo ahí, pero ahí está, miren. Pan. Pan de guamuchis. Rápido. Rico. Fácil. Bueno, lo más caro son las dos guamuchiles. Yo la verdad he comido guamuchis toda mi vida. Pero pan de guamuchis, la verdad, que ni lo había escuchado. Pues bien, todavía no están tan caros. Porque, pues, no hay, ¿verdad? Y los son cada año. No están tan caros. Lo más lo que entretiene es estarlos desgranando. Aquí están. El horno ya está calentando. Y unos 30, 35 minutos más. Yo los voy a poner a 180 centígrados, ¿eh? Pues miren, ya salió nuestro rico pan de guamuchis. Nuestro riquisísimo pan de guamuchis. Está calientísimo. Suavecito, riquisísimo. Miren. Lo vamos a voltear para que, para ponerlo aquí, ¿eh? Lo tienen que hacer, ¿eh? Para que vean lo rico que sale y lo diferente a todos los demás. Este no lo van a encontrar, como les dije, en YouTube. Ah, aquí hay un papel. Pensé que lo tenía. No lo tiene. No, no lo tiene. Sí lo tiene. Sí lo tiene. No, aquí está, mira. A ver. No. Sí. Sí lo tiene. Lo tiene bien integrado. Miren. Pues mire, ya terminamos de quitarle el papel. Aquí está. En pedazos. Lo quitamos. Ahora lo vamos a voltear porque está caliente todavía. Ahí está. Ahora. Ahora le vamos a, yo lo voy a decorar con guamuchiles. ¿Por qué de guamuchil? Aquí le vamos a poner. Bueno, pues ya terminamos de decorarlo. Miren, lo decoramos con los mismos granitos de los guamuchiles. Aquí le puse. Se me olvidó dejar unas vainas para ver se los puesto ahí. Pues ahora lo vamos a probar. Pero los invito que lo hagan. No se van a arrepentir. Lo rico que sale, ¿eh? Y nadie, nadie en el canal, nadie se ha visto que haga uno de estos. En YouTube, ¿no? En YouTube. No, no está en YouTube. Los invito a que lo busquen y que vean, ¿eh? Y que lo hagan también. Y que lo pueden subir también. Pero ya saben que yo lo, yo lo subí primero, ¿eh? Pero sí pueden hacer esta receta, ¿verdad? La pueden hacer quien sea. Para eso las hago. Para toda la gente que quiera hacerla. Para toda mi gente, ¿eh? Bueno, pues siren. Es pan de... Pan de guamuchiles. De guamuchiles. Guamuchiles. Vamos a ver cómo nos va a salir la rebanada. Está caliente, todavía. Uy, rebanadón que sacó. Pues ahora sí me va a tocar, hasta antes de que no me toque. Está caliente. Miren. Ahora sale el humo. Ahí están. Los trozos de los guamuchiles. Eran puros guamuchiles maduros, rojos. ¿Eh? Pueden ser de estos también, si quieren. Ahí están, miren. Está calientísimo. No, no, se ve bien rico, mamá, julia. Riquisísimo. Mira. Ahí están. Parece como frutos rojos, ¿verdad? Ya vieron que lo licuamos. Estoy amartajado y la otra taza la picamos. Yo la verdad nunca había visto esa receta. Aquí está. Pues si nunca la han visto, háganlo para que la vean y la prueben. Que no les digan y no les cuenten. Pues ahora viene la probadera. Miren, yo esperé un ratito que se enfriara un poquito porque estaba humeando. Pero miren, ya que se la acaban en la probadera. Y eso que somos dos, ¿eh? Y eso que somos dos. Miren, aquí están. Riquisísimo. Yo los invito a que lo hagan. Pero que lo hagan de verdad. Verán qué rico está. Como este no hay dos. Muy rico. Saludable. Y sobre todo, raro, ¿verdad? Ustedes van a ver que esto nada más, esta fruta cada año hay. Pero pueden guardar en porciones al congelador. Pues miren. Ahí va la mordedera. Aquí está. Pan de guamuchis. Yo ya lo probé y la verdad está riquisísimo. Huele y sabe diferente a cualquier otro pan. Le pueden poner más guamuchis. Yo le puse en dos tazas. No estaba muy llena porque me las estuvieron comiendo. Pero pueden ponerle dos tazas popeteadas. Ya vieron. Una para licuarla y la otra para ponerla en trozos. Bueno, pues entonces. Nos vemos hasta la próxima. Y me quedo probando mi pan. Miren. 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 Gracias.